Y hoy en Agenda Electoral le corresponde el turno a Roberto Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido Centro Democrático. Gracias compañeras, avanzamos en la franja 90, bienvenidos una vez más a nuestra Agenda Electoral. Hoy el invitado es el concejal y administrador de empresas, Roberto Rodríguez, quien es el candidato oficial del Centro Democrático a la Alcaldía de Cali. Concejal, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial, gracias por este programa. Bueno, empecemos con las preguntas. Definitivamente y viendo su propuesta de gobierno, a usted se la juega toda por la seguridad, ¿no? La seguridad, hoy es un dolor de cabeza para los caleños. La seguridad necesita un planteamiento claro y contundente. La seguridad es la que nos permite tener una competitividad, tener una ciudad en desarrollo. Necesitamos primero superar la seguridad, después apuntarle al emprendimiento y con eso una ciudad lista, lista para salir adelante. Bueno, a propósito, usted tiene una idea para acabar con los llamados gota a gota. ¿En qué consistiría esta estrategia? Hoy la administración tiene un programa que le llama el Bancomunal. Eso es enseñarle a la comunidad a ahorrar. He sugerido que esos 3.500, 4.000 millones de pesos que se ponen o se destinan a este Bancomunal sean prestados a través de la factura del servicio público de energía, donde el único requisito que tenga un ciudadano es que tenga el servicio. Y vía factura hacer el recaudo sin interés, créditos blandos y rotativos. Con eso le daríamos un golpe certero a esos gota a gota. Claro que sí. Bueno, el senador Álvaro Uribe le dio su bendición. ¿Cómo trabajar políticamente en una ciudad en donde el uribismo ha sido derrotado en las últimas elecciones? Pues somos el partido más grande que hay en Colombia, el Centro Democrático, un partido con gobierno, con la bancada más grande en Cámara, la segunda en Senado. Somos un partido alternativo de opinión que nos la jugamos por la seguridad y el emprendimiento. Nuestro eslogan, nuestro deber es el orden. Y el orden en esta ciudad nos va a llevar a tener la alcaldía de Cali. Claro que sí. Bueno, candidato, gracias por esta primera parte de la entrevista. Nuestra emisión digital en minutos por toda la franja 90. Vea la segunda parte con el concejal Roberto Rodríguez, candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Cali. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!